Hundimiento histórico del PSOE otra vez en Galicia y han perdido siete comunidades autónomas. Puigdemont tiene chantajeado al presidente del gobierno. El Parlamento catalán ha decidido que sigue con la declaración unilateral e ilegal de independencia de Cataluña. Marlaska ha reprobado por el Senado. Las calles llenas de tractores y una trama de corrupción que salpica a ministerios, a comunidades autónomas y ha tenido de partida 20 detenidos. A la primera, 20 detenidos. Suerte que ha sido esta semana, por cierto. Eso sí, en manos de un portero de prostíbulo que, lo normal, vamos, que luego es asesor de un ministro y que luego acaba de asesor también en Renfe, lo normal. El paso habitual, como el Tito Berni o como las saunas, todo tan sórdido como se le da a ustedes de bien. Eso sí, ahora me dice usted, y le vuelvo la pregunta, señor Robato, no se muerda la lengua entre nosotros, en bajito. Si quiere, ¿usted cómo ve a Sánchez, señor Robato? Porque si todo lo que ocurre en Madrid, todo es responsabilidad mía, todo lo que le ocurre al gobierno de España es responsabilidad del señor Sánchez. ¿Y sabe lo que a usted le está ocurriendo? Que la izquierda va por la vida con una pretendida superioridad moral y la verdad es lo que tiene, es una inmensa inferioridad ética. Gracias. Gracias.